Estamos teniendo un... en realidad el problema es, a ver, gente, compañeros que están haciendo tareas nuestras, la empresa lo tiene encuadrado en otros convenios, no de Urgara, sino de Huatre. Y en primera instancia hubo un despido, que esa sería la primera instancia. ¿Motivos del despido? Sin motivo. Sí, motivo. Sin motivo. En realidad. Vamos a presentarlo acá al amigo. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Pereira Juan, yo soy de Urgara, capital de Buenos Aires. Bueno, venimos en apoyo a esta medida de fuerza con la empresa Satusager, con la cual ya venimos teniendo charlas desde aproximadamente un año, un año y medio, con algunos reclamos de los trabajadores, los cuales hasta la fecha, o sea, de que no han sido oídos, escuchados por esta empresa. Bueno, es mucho tiempo para reclamos de que una empresa no te dé solución, ¿no? Entonces, bueno, como última herramienta... Está la medida de fuerza. Está esta medida de fuerza, ¿verdad? ¿En qué consiste? Contanos un poquito. ¿Y los reclamos consisten? No, la medida de fuerza, por ejemplo. Y la medida de fuerza con el bloqueo de la planta. Con el bloqueo permanente de la planta, hasta que la empresa no acate alguna medida de conciliación con nosotros para negociar estos despidos que está teniendo ahora, que no tiene fallas, que no tiene faltas. Y bueno, por eso que también esta medida se inicia por esto, ¿no? Y por todos los reclamos que ya hemos venido teniendo, que esta comisión interna de este lugar ha venido haciéndole a esta empresa que no hace caso, ¿no? O sea, de que hacen todo tipo de maquinarias, movimientos de maquinarias, balanza, laboratoristas. Esas son todas las categorías que nos pertenecen a nosotros, por la actividad que realizan. Y eso la empresa los tiene dentro de UATRE. En cuadrados en UATRE. Qué bueno que eso es un tema a negociar también, ¿no? ¿Verdad? Porque hay categorías mezcladas en esto. Hay trabajadores que están con contratos basura desde hace 3 o 4 años, en los cuales nunca pasan a planta permanente. Desde ya nosotros, o sea, repudiamos todos esos contratos porque no están dentro de la ley. Una empresa, más de un contrato a un trabajador, o sea, de que no le puede hacer sin pasarlo a planta permanente. ¿Verdad? Ellos se escuadran y se escudan dentro del convenio de UATRE. Entonces, estos trabajadores están haciendo nuestras actividades y no las de UATRE.